Esto es para la fiebre, los carros los prende, el fili lo abre, el desemoño enciende, el bajo retumba, la gente se ofende, la baby te mira, la monta, la guiende, buscamos la juca y nos llevamos hasta la puta, la ruta en la playa y pa' la playa no hay peluca, botelleo, blonero, la tusa y pa' la musa, no hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa, pero siempre pide. Pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que le gusta en la pared, eh, pa' lo que Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a Cush Calladito que ninguno se puede enterar Cantándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Cantándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto el oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallos Y en ese cuerpito yo de mis sellos Me hizo usted que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar DJ Jonathan, súbelo Es que la pelea queda contigo Con nadie me la consigo De tu cricón no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sierra Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando estás desnuda Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sierra Tú eres una aventura Cuando estás desnuda La gana detenerla ya no pude Tú ver Ya se está enlocando Me detuve Sude En la patata Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que viste la nube Pa' después me da yo Porque ya hicimos tickets Nos pusimos traje corto Le metimos pedazos No importa que nos critiquen Súbelo Le dije que pida otra botella Pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio Pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone freaky Prendiendo las muñas de hippie Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaetón la pone freaky Prendiendo las muñas de hippie Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaetón la pone freaky Las pone freaky El reggaetón la pone freaky Te pones frikip, 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 Te pones frikip, 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 Te pones frikip, 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 De las cinco, cinco van detrás de la torta, No tiene celo, nadie se reporta, yeah. Tic-tac con la nalga redonda pa' las mesas que llegan, En las mesas que adornan. Si llevan el tip en el panty, Hoy andan sueltas y todas son chanty. Sale en la parrea, pero le sale de gratis, Cuando la disco está llena de gatos y ganser. No sabía ser de noche o si era de día, Esta dama en los coronas se veía, De gomerequizados como la policía, Declamó marivana con la bebida. Si se va a pagar la luz, yo lo pongo a perder, Me volteó y me dijo, es el culito que calla él. Tiene el culo como un Lamborghini, Y está bien rica como Karol G. Si me dejas yo te toco por detrás, Cuando escucha el trap, trap. DJ Jonathan, súbelo. Tra, 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 tra. Yo soy un perro pero de raza, Hoy hay noche de entierro pero en mi casa, No me digas que no, que eso me atrasa Esos bobos que te tiran son guasa, guasa No te peines que hoy hay de peluque Soy el nene de los blues pa' que la compa y se eduque Sox pone la pista pa' que Castro machuque Si tienes bellaquera no te preocupes Que prendan los blones, mueva los majones Que estamos haciendo, par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga la cone La baby se pone como se supone Que prendan los blones, mueva los majones Que estamos haciendo, par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga la cone La baby se pone como se supone Dime, mami, si te gusta bailar reggaeton Que la noche se expresa, vamos a hacerlo Tú eres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l peleo Vengan, vengan, mujeres Pégatele bien, pégatele bien, pégatele bien Pégatele bien y dale Me parecen parteros El número uno se fue con dos En el cuarto delante, en cuatro la partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto delante, en cuatro la partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis No pino el galete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoger los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Hoy, 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 hoy vamos a perrear como se debe Hoy, hoy, hoy vamos a perrear como se debe Contra la paleta 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 Miuevete, muuevete, 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 muuevete Cuando hablas padre Muuevete, 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 muuevete Cuando hablas padre DJ Jonathan, súbelo Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Su cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceato caribeño, yo me le pegué. Ella me bailó y se pegó también. Andan sueltas y locas. Un trio de amigas que en los fines se topan. Toman champaña y lo mezclan con mota. El pico rosa le sube la nota y nos vemos en el afuera. Mira cómo lo mueve, una peli que no sale de ente. Dice que senta, pero ahora quente. Sale un viernes y regresa un jueves. Adicta la fiesta y después. Mira cómo lo mueve. 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 Agua, agua, agua. Todos los fines de semana bebiendo hasta amanecer. Granizadito el barrio en Tioquia. Creía que era mi mujer. Yo a ti te conozco de antes. Antes que yo fuera cantante. Con ese culo gigante. A ti te gustan los gases. Ya me haganle una cadena de diamante. Ajá. Me convertí en su Nicki Jan y le hice escante. Cada vez que culiamos me pide que le cante. Empezamos el viernes y terminamos el martes. Ella es una reina de televisión. Aquellín. VV de acción. El culo como Riri, una van midi. Estás tan buena como la va al Biddy. No, 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 me acuerdo de esa noche. Estaba dándoselo en tu parte. La prima estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama andando conmigo Me habías dicho que estaba soltero Tocando en la ventana, sonidos todos afuera Me la juré pa' que nadie nos pueda, baby Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo textear si es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo, yeah No le puedes decir a nadie Porque todo de nosotros es un problema Y aún no acuerdo de aquel día y esa canción Si yo se llegué a enterar pa' ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo textear si es tarde Porque todo de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llama Aunque todo de nosotros sea un problema Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como deseadón Dándote tabla en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿tí a qué me prefieres? Me voy de turume, espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas nada en las redes Porque todo de nosotros es un problema Porque todo de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar pa' ser un papelón Y eso no puedes decirle a nadie Solo textear si es tarde Porque todo de nosotros es un problemón Yeah Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando los candelos Me había dicho que estaba soltero Tocando la ventana hace una vez estaba fuera Me la jugué pa' que nadie nos quiera Bebé Bórralo, bórralo Yali, yali, yali La tengo con la mano para los laos como el labio Dime Tu sigo con los ojos chiquititos y volando keep Una salsa, una salsa, una salsa Ay diepa ya va a contar como así Una salsa, una salsa Una mesa, otraura Me presenta la tenga Dale, yali, yali Bórralo, bórralo, dale, dale, bórralo, bórralo, dale, 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 dale Te sentía partido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un 2x3 Las cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería preguntar cómo sería A despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Nunca un sentido bien dormido se despertó Nadie había presumido así como tú Ey, ¿y qué pasó? El mundo 2x3 bien rápido Presencia tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Y ya chóra tal, súbelo Pero tengo pal de break explotando a Marcel Y ya pensando en ti estoy a tu Marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Eh, dime qué vamos a hacer Ey, 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 ey Y ella es tan buena Pero tú estás mejor Trae aspecto y alcohol Por ti le picheo la tengo en hall Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo Como Anuelo Karol G ¿Quieres perreo? No balada Tú eres una pichar pero yo estoy puesta pa' la nueva entrada Ey, qué, 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 qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas Esa culo es grande liga Que ella te lo envía Ey, dime qué, 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 qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas Picheale a tu amiga Ey, ey, porque tengo pal de break explotándome a Marcel Y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás mujer Y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Ey, ey, ey Yo sé que no eres fan de romanticismo Y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo Moviendo el booty no se va de ritmo Punto 10 En la cama va a haber un cimo Quiero jalarte ese pelito rubio Y darte en 4 el 4 de Julio Mañana tengo examen Pero tú lo sabes Que si no eres el que tengo pa' la vez Y me llaman a estudio Mami, conselleme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero como un perrejo se empieza No sales de mi cabeza Mami, conselleme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero como un perrejo se empieza No sales de mi cabeza, ey Y tú en los culos de mi amiga Explotándome a Marcel Y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tus siempre estas mujer Y yo que tengo sed Ey, dime que vamos a hacer Que tengo pele' baby Explotándome a Marcel Y yo pensando en tí Estoy a tu merced Tus siempre estas mujer Y yo que tengo sed Ey, dime que vamos hacer Tu escuchas a DJ Jhonatan ¡Gracias!